¿Realmente crees que los humanos y animales son muy diferentes? Algunos animales están muy cerca de comportarse como nosotros. Desde perezosos que podrían ser buenos ladrones, hormigas que trabajan como profesores, y hasta monos que podrían abrir su propio banco. Así que prepárate, porque vamos a explorar en selvas, mar e incluso bajo tierra, en busca de los animales que se comportan como humanos. Y para un poco más de diversión, busca nuestra mascota Aniso durante todo el video. Imagina que se acerca el aniversario de tu pareja y tú, y debes regalarle algo. Quizás una caja de chocolates, flores o tal vez un tiquete para el cine. ¿O qué tal? Una esponja. Dicen que en cuanto a regalos, la intención es lo que cuenta. Y los delfines jorobados lo saben muy bien. Estos mamíferos acuáticos gustan de ser románticos desde la primera cita, así que escogen regalos para ganar la atención de su pareja. Aunque regalar esponjas no suena como el acto más romántico del mundo, a los delfines hembra les encanta. Los machos bajan hasta el fondo del mar en busca de esponjas marinas, para luego regresar a la superficie y dársela a las hembras como obsequio. Pero espera, dar regalos no es suficiente en el amor marino. Los delfines también hacen piruetas como pararse en la cola bajo el agua, lo que se conoce cariñosamente como la pose de la banana. Incluso pueden hacer esta pose mientras usan la esponja de sombrero, lo que llama mucho la atención de las hembras. Ninjas en cámara lenta ¿Cuál es el mejor ladrón del reino animal? ¿Serán los ágiles y esbeltos gatos o tal vez las rápidas águilas? ¿Pero qué tal los perezosos? En el Parque Nacional Manuel Antonio en Costa Rica, un curioso ladrón se adentraría en el establecimiento de Café Milagro. El misterioso ladrón se trataba de un oso perezoso quien se había infiltrado en el local por un bocadillo nocturno y se hubiera salido con la suya sin ser detectado de no ser por las cámaras y la alarma de seguridad. Mientras el perezoso buscaba su botín en la oscuridad, se resbaló con una silla por accidente, lo que activó las alarmas. Aunque los perezosos no parecieran ser suficientemente ágiles como para ser ladrones, lo cierto es que en la naturaleza poseen varios talentos que los hacen verdaderos ninjas. Aunque suelen tener como depredadores apumas y águilas arpías por igual, gracias a sus movimientos en cámara lenta, son capaces de pasar desapercibidos en la selva. Además, sobre su pelo crecen bacterias y algas verdes las cuales sirven para un camuflaje excelente y un bocadillo perfecto. Los sapos y las ranas son conocidos por ser saltarines natos. Pero aunque probablemente nunca hayas visto a un perro saltar, te sorprenderá saber que el título del rey de los saltos le pertenece a un perro y su amo. En Japón, Makoto Kumagai y Purin, su perro de raza Vigo, una raza muy utilizada para cazar conejos y liebres por su gran olfato, lograron el récord mundial Guinness a la mayor cantidad de saltos en un minuto, logrando 58 saltos y esto fue en el 2017. Pero allí no termina la cosa. Purin también posee el récord de haber atrapado 14 mini pelotas de fútbol con sus patas. Y por si fuera poco, Purin también obtuvo el récord de caminar 10 metros en menos de 11 segundos y mientras montaba una pelota. Y si aún no estás impresionado con las habilidades atléticas de este canino, Purin también sabe montar en patineta, motocicleta y hasta sabe un poco de kendo, un arte marcial japonés en el que usan sables de bambú. El profesor hormiga Tu profesor podría ser una hormiga. Esto claro, si tú también fueras una hormiga. El acto de enseñarle a otro es una habilidad que generalmente se presenta en los humanos. Si bien los animales también aprenden de otros animales, generalmente lo hacen simplemente copiando el comportamiento de los otros, como por ejemplo suele pasar en las sociedades de monos. Pero quizás los primeros profesores en todo el reino animal hayan sido las hormigas. Aunque no dispongan de aulas de clases y cuadernos, son los únicos animales que gustan de enseñar a otros miembros de la colonia. Las hormigas les enseñan a otras el camino hacia fuentes de alimento que hayan encontrado. El profesor hormiga se toma su tiempo en guiar a sus alumnos hacia allí mientras ellos le siguen. Y este es un proceso lento en el que consistentemente los profesores deben ser pacientes con sus alumnos. Especialmente si las alumnas están cargando algo pesado. Un pequeño paso para el ser humano, pero un gran paso para las hormigas. Imagina por un momento estar en África y que de repente se te acerque una manada de leones. Probablemente crees que serás su presa. Pero ¿y si en realidad van a salvarte de ser una presa de alguien? En Etiopía, una niña de 12 años había sido secuestrada por un grupo de malvados hombres. La niña se encontraba junto a sus captores, caminando entre la naturaleza. Sin embargo, ella empezó a llorar. Y un grupo de leones la escuchó y se dirigieron hacia el lugar. Los leones se abalanzaron sobre los hombres, lo que los asustó e hizo que corrieran despavoridos. Cuando la niña quedó a merced de los leones, lo que pasó te asombrará. Los leones decidieron quedarse protegiéndola en caso de que aquellos hombres regresaran por ella. Mientras tanto, su familia estuvo buscando a la pequeña por todas partes. Y cuando lograron hallarla, sus peludos guardaespaldas regresaron a la jungla. Y aunque este es un acto extremadamente extraño, Según los científicos, el instinto maternal de las leonas pudo haberse estimulado, ya que el grito de la niña pudo haber sido tomado como un cachorro de león en peligro. El perro con ojos de gato Los humanos tendemos a ayudar a los más necesitados. Desde llevar a un enfermo al médico, cederle el asiento a un discapacitado, o hasta ayudar a un ciego a cruzar la calle. No obstante, no somos los únicos en hacerlo. Los animales también pueden ayudarse de maneras inesperadas. En North Wales, Reino Unido, la señora Judy Gunfrey era una dueña de Terpel, un labrador de ocho años, quien había desarrollado catarata, una enfermedad que afecta a varios animales, incluyendo al ser humano. Esta provoca una pérdida de la visión, que hace que quien la padece sienta que está viendo a través de un vidrio empañado. Terpel había quedado tan ciego que constantemente se chocaba con los muebles y paredes. Pero un día, Judy adoptó a un gato extraviado y lo trajo a su hogar. Al poco tiempo, el felino al ver a Terpel empezó a usar sus patas y cabeza para guiarlo a través del jardín, convirtiéndose en los nuevos ojos del perro. Su amistad se volvió tan fuerte que hasta solían dormir juntos por las noches y pasar las tardes de sol disfrutando de la compañía. Caballos quisquillosos ¿Qué tienen en común la mayoría de los niños y los caballos? Ambos suelen ser quisquillosos a la hora de comer. Los caballos tienen un sentido del olfato y del gusto muchísimo más desarrollado que los humanos, tanto así que incluso rehusarán a tomar agua hasta el punto de deshidratarse si la fuente del agua está sucia, contaminada o simplemente sabe diferente al agua que suelen beber. ¿Y eres de los que odia el sabor rancio del agua? ¿Ese que adquiere el agua cuando dejas un vaso sin tomar por la noche? Pues créeme que si odias ese sabor rancio, los caballos lo odian aún más. Los caballos son tan selectivos con los olores y sabores que por ello suelen pasar únicamente por los prados de su agrado, aquellos que tengan las hierbas y fragancias más agradables. Pero ¿sabes qué es lo que tienen en común un niño y un caballo? Pues no comen brócoli, aunque en el caso de los caballos es porque es un alimento que les da gases y problemas estomacales. Y la próxima vez que estés de paseo y tengas sed y no sabes si el agua del río se puede tomar, lleva tu caballo y si él la toma, hay una alta probabilidad de que esa agua sea potable. El gato protector de tumbas Una de las tradiciones humanas más antiguas es el brindar respetos a los que han fallecido, ya sea a través de llevarles flores a su tumba u otros obsequios. Pero los gatos también comprenden bien lo que es perder a un ser querido. Toldo era el nombre de un gato que le pertenecía a los Eli Renzo. Su amo falleció y fue enterrado en Montanga, Italia, en septiembre del 2011. Sin embargo, Toldo nunca olvidó a su amo y constantemente visitaba su tumba, a veces a llevarle algún obsequio. La familia de Renzo llegó a ver cómo Toldo dejó ramas de acacia, toallas de papel y hasta algunos vasos plásticos encima de la tumba de su dueño. Incluso algunas veces podría verse como protegiendo la tumba de su amigo, tal vez como si esperara su regreso. Los monos que saben de economía ¿Te imaginas ir al banco donde los carjeros son monos? Aunque no lo creas, los monos tienen futuro como economistas. En la Universidad de Yale, el investigador Keith Chen se encontraba haciendo un experimento con un grupo de monos capuchinos. Los monos capuchinos son primantes nativos de Centroamérica y Suramérica. Estos habitan en los bosques de la frontera entre Colombia y Panamá. Y su nombre proviene de los colores de su pelaje, que se asemejan a las túnicas de los frailes capuchinos. En este experimento, se le enseñó a siete monos capuchinos a usar, entre comillas, dinero para comprar comida. Se utilizaron arandelas como si fueran monedas o dinero en este experimento. Los resultados del experimento fueron muy impresionantes. Los monos entendían conceptos como el precio, ahorro y hasta presupuesto. Incluso muchos de ellos intentaron no perder dinero de más al momento de comprar comida. ¿Te imaginarías cómo un mono capuchino administraría un banco? Camellos en el desayuno ¿Quién suele desayunar contigo? ¿Tu pareja, tu perro, tu familia? ¿Pero qué tal un camello? En Berbyshire, Inglaterra, Nathan y Charlotte eran una pareja de granjeros que se encontraban cenando en su casa durante la mañana. Un día, un camello salió de la nada y asomó su cabeza por la ventana de su cocina. El camello estaba hambriento y procedió a comerse todo el contenido de un frutero que se encontraba a su alcance. Lejos de tomarlo mal, la pareja decidió adoptar al camello y lo llamaron Joey. Desde entonces, Joey es un miembro más de su familia y hasta tiene un lugar en la mesa familiar. Cada mañana, Joey desayuna cereal crujiente y su platillo favorito son bananas en pan tostado. Aparentemente, Joey fue solo el inicio de esta extravagante familia, ya que tiempo después, la pareja empezó a rentar renos, camellos, cabras y otros animales para participar en películas, series de televisión y hasta sesiones de fotografía. Criado entre marmotas En la novela del mismo nombre, Tarzán era el nombre de un personaje que había quedado huérfano desde bebé. Tarzán fue encontrado y criado por una tribu de monos como si fuera uno de ellos. ¿Pero te imaginas ser criado por marmotas? Mateo Walsh era un niño cuya familia acostumbraba a vacacionar en los Alpes en Austria. En aquella zona, las marmotas alpinas abundan por el territorio. Estos mamíferos son parientes de las ardillas y perritos de las praderas. Solo que más grandes en comparación. De hecho, pueden llegar a tener tamaños comparables al de algunas razas de perro. Y aunque generalmente se asustan de los extraños y empiezan a mover sus colas, parlotear y silbar entre ellos, para avisarle que hay peligro, las marmotas se comportan diferente con Mateo, ya que no se sienten incómodas. Los adorables animales se dejaban aún alimentar y acariciar por él. Sin ningún problema. Todo esto en una época en la que él y las marmotas eran del mismo tamaño. El reino animal a veces puede parecer tan pequeño de lo que parece. Y aunque a veces creemos ser los únicos en todo, lo cierto es que muchos animales trabajan y juegan y actúan como nosotros. Recordándonos lo impresionante y misterioso que puede ser este hermoso planeta. Y también, cuán inteligentes pueden ser estos animales y fáciles para adaptarse. Gracias por ver este video. Gracias por descubrir el mundo de los animales y cómo piensan. Nos vemos en el próximo.